Música Música Viernes de la séptima semana de Pascua del Evangelio según San Juan capítulo 21 versículo del 15 al 19. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón hijo de Juan me amas más que estos. Él le contestó, sí señor tú sabes que te quiero. Jesús le dijo apaciente a mis corderos. Por segunda vez le preguntó, Simón hijo de Juan me amas. Él le respondió, sí señor tú sabes que te quiero. Jesús le dijo pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón hijo de Juan me quieres. Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería. Y le contestó, señor tú sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo apaciente a mis ovejas. Yo te aseguro cuando eras joven tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás los brazos y otro te ceñerá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. En los últimos días feriales de la Pascua cambiamos de escenario. Ahora Jesús el resucitado se aparece a siete discípulos a orilla del lago de Genesaret. Juan presenta el papel de Pedro en la animación y coordinación apostólica. Jesús pregunta a Pedro por tres veces si lo ama. Pedro confiesa su amor. A cada confesión del apóstol Jesús le reitera su mandato, el de apacentar su rebaño. El encargo de Jesús a Pedro es constituido pastor de sus ovejas. Pedro prolonga en la historia el servicio del buen pastor. El ministerio de Pedro y de quienes prolongan su ministerio a lo largo de los tiempos ha de ser la seguridad y la protección de las ovejas. A partir de aquí Pedro dará testimonio de Jesús ante el pueblo y ante los tribunales, en la cárcel y finalmente con su martirio en Roma. Pero lo más decisivo que hay en este relato es que la última palabra que Jesús le dijo a Pedro fue, sígueme. El seguimiento de Jesús es lo decisivo en el cristianismo. Si después de todo este camino que hemos hecho nos preguntara a Jesús, ¿me amas más que los demás, más que tus hermanos o más que tu propia vida? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Podrías decir que tu amor a Jesús es notorio en la comunidad y entre los miembros de tu casa? Pídele al Espíritu Santo, fuente de amor, que te concedas un gran amor por Jesucristo y por el reino, que sea tan grande que lo demás lo noten, y viendo tus buenas obras crean en Jesús y en su amor. Todo lo que nos conduce allá donde no quisiéramos ir, puede transformarse en martirio, en testimonio de amor. También a nosotros nos dice el Señor, sígueme. Después de nuestra debilidad podemos contestar a Jesús con las palabras de Pedro, Señor tú sabes que te amo. Y también imitando esta vez a Pablo, podemos reafirmar que creemos que Jesús, ese a quien el mundo da por difunto, está vivo. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.